Ante las denuncias de la comunidad acerca que el cuerpo de un caballo había sido recientemente arrojado a la sequía aledaña al conjunto residencial Villa Ligía 1, el gerente de la empresa de servicios públicos de Ayupar en Dupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera calificó el hecho como un atentado contra el medio ambiente. En el día de ayer recibimos el llamado de la comunidad y procedimos a iniciar las acciones con interaseo al retiro del cuerpo en descomposición de un animal equino, lo cual de una manera irresponsable fue arrojado a un cuerpo de agua en el casco urbano de la ciudad de Valledupar. Invitamos a todos los usuarios a abstenerse de hacer ese tipo de acciones debido a que se podría configurar un delito ambiental. Los operarios de Aseo del Norte cumpliendo los protocolos procedieron a hacer el retiro del animal que por no encontrarse descompuesto dedujeron que hacía poco tiempo había muerto. El cuerpo inerte fue enterrado en el relleno sanitario. El gerente de Endupar hizo un llamado a los ciudadanos, en especial a los propietarios de vehículos de tracción animal, que muchos son maltratados y botados en sitios prohibidos como corrientes de agua, causando contaminación irreversible a los recursos naturales.